El duelo es un proceso normal y natural ante una situación como es la pérdida de un ser querido. Produce sufrimiento y malestar emocional. Tristeza, angustia, desánimo, ira, enfado, desesperanza, soledad, impotencia, son emociones con las que resulta difícil lidiar. Sentimos que no podemos superarlo, que nos faltan ganas y que lo que antes nos llenaba ahora incluso nos hace sentir tristeza. A veces no podemos con ello, no es fácil y necesitamos una ayuda para levantarnos. Conseguir superar la pérdida supone un gran esfuerzo. Logremos un equilibrio entre el recordar y el despedirnos. Retoma rutinas, haz cosas que te gusten, rodéate de tus seres queridos. No te aísles, mantén hábitos saludables. No todas las personas viven el duelo de la misma manera. Permítete tener momentos de desahogo y de pensar en la pérdida. Comparte estos momentos con personas que pueden comprenderte. Expresa lo que necesitas. Pide ayuda a tu entorno. Ellos también te necesitan. Hay momentos complicados en los que no vemos una salida y que, aunque nos cueste creerlo, sí la hay, poco a poco, intentando hacer cosas que nos ayuden y buscando apoyo social. ¿Y tú? ¿Puedes hacerlo? ¿Quieres que te apoyemos para conseguirlo? Cruz Roja te escucha en el 900 107 917. Un equipo de profesionales espera tu llamada. Un equipo de profesionales espera tu llamada.